Este fin de semana he compartido una historia en Twitter que mucha gente me ha hablado de ella, algunos me han escrito de una joven de nombre Casey, ella tiene 22 años de edad, 25 semanas de embarazo, ella es del Ceibo, ella comenzó a tener síntomas de COVID-19 el pasado viernes, pero pensaron que era gripe, estuvo jueves y viernes con ese malestar general que suele propiciar el COVID, el sábado se dirigió al Hospital Público del Ceibo, que es un hospital que tiene ya más de 10 años en reconstrucción, un desastre de hospital porque es una reconstrucción eterna donde han puesto pisos, lo quitan, se lo llevan, lo traen, ponen un baño, un inodoro, lo quitan, se lo llevan, lo traen, es una barbaridad. O sea, lo que pasa con el Hospital Público del Ceibo, yo eso no lo comprendo, eso sería importante, que este gobierno que es nuevo a tal efecto, porque eso viene desde hace tiempo, buscara y viera a ver qué fue lo que pasó ahí. De todas maneras voy a estar pidiendo la información de todo lo que pasa en ese hospital, la información contable con los datos de cuánto se ha pagado hasta esta fecha, es una solicitud que este programa piensa hacer, eso lo tenía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, entiendo que ahora lo tiene obras públicas, pero sea quien sea que lo tenga, para ver cuánto dinero hemos invertido en este que es uno de los más viejos hospitales del país. Resulta que eso lo ha pagado la gente con la vida, porque el que va allí a atenderse no tiene las condiciones y hemos tenido muchas dificultades y problemas. De modo que ese hospital que está carente de servicios eficaces, de hecho, en todo el país, y yo tengo acceso todos los días y estoy mirando y pidiendo la data de todos los hospitales públicos del país, la única provincia que nunca ha tenido una cama de COVID-19 es la provincia del Seibo. Estaba Elías Piña, coincide en que en algún momento fueron las dos más pobres de este país, y ahora es el Seibo, que no tiene una cama dedicada al COVID. Claro, se ingresan pacientes, le ponen en aislamiento, pero eso significa que no tienen los recursos, ni siquiera el entrenamiento para llegar con COVID. Sus pacientes deben ser referidos. Entonces, lo que pasó fue que ya llegó a ese hospital, ellos entendieron que se trataba de una, como si fuera que estaba congestionada, que era propio de la gripe, y decidieron nebulizarla, y durante tres días estuvieron nebulizando a una paciente embarazada de término con COVID. Eso es grave, porque no se le está poniendo los medicamentos necesarios que ya han mostrado, que ayudan a bajar la carga viral, que ayudan a reducir los malestares físicos, no sabemos siquiera qué otro medicamento se le dio, si era contraproducente. Y lo que espero es que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud hagan una investigación de lo ocurrido, porque del Seibo, el pasado martes en la mañana, es que se enteran que tiene COVID. Entonces, estuvo sábado, estuvo domingo, estuvo lunes, y el martes verifican que es COVID. El martes deciden que se va a trasladar, pero como no hay ambulancia, la ambulancia para trasladar a pacientes de COVID es una ambulancia especial, y llegó en horas de la noche, o sea que duró todo el día, todavía ahí, ya sabiéndose que era COVID, y la trajeron al Hospital Oliver Pino de San Pedro de Macorís. Cuando llegan al hospital, dicen en el hospital que yo no sabía que estaba embarazada, quiere decir que hubo una transferencia de una paciente, que es una paciente delicada, sin una información completa, porque manda mujer, 34 años, cursa esta fiebre, esta estabilidad, los estudios que se le han hecho, y su condición, y su embarazo, es parte de su condición. Es parte de su condición, o sea, porque en materia de COVID hay que prestar una atención mucho más rigurosa a pacientes embarazadas. Estaba en el hospital martes, ya le dijeron que había que trasladarle, miércoles no le trasladan, jueves no le trasladan, viernes le dicen, mira, te vamos a trasladar para el hospital de Santo Domingo, el Marcelino Vélez. Pero en horas de la tarde abordaron a la familia y le dijeron que en el Marcelino Vélez no había espacio. Eso es una mentira, en el Marcelino Vélez solamente estaba ocupada la mitad de la capacidad, yo no sé quién lo dijo, puede ser que efectivamente desde el Marcelino Vélez dijera, nosotros no queremos más problemas, no queremos más pacientes, y alguien dijera eso porque quiso. O pudo ser que no se consultara, pero en todo caso, sea lo que le dijeran el Marcelino Vélez, o sea la información que recibieron, o lo que sea, las autoridades deben determinar las rutas críticas de ese caso. Ellos me contactaron y pocas horas después fueron traídos con la intervención de autoridades de salud, fueron traídas al hospital Marcelino Vélez. Estaban bien en la mañana del sábado y en la tarde empeoraron. Hubo que hacerle a la madre una cirugía de emergencia, el domingo, el bebé está delicadito, la madre está muy delicada, aunque hoy, esta mañana ha mostrado signos de mejoría, y ya le mandó incluso una nota a su familia. Quiere decir que el cuadro es esperanzador. Comparto este caso, lo he compartido, y no me cansaré de decir los casos de este tipo que hemos tenido en pandemia, porque sencillamente ha sido por un manejo que usted no alcanza a entender. Yo quiero decirle a los médicos, no es necesario esa responsabilidad, echarse encima. ¿Por qué razón en un hospital se quedan con una paciente y no le dan paso? ¿Qué sentido tiene decir que un hospital está ocupado si tiene espacio habilitado? ¿Quién fue que lo dijo? Por eso es importante que se establezcan aquí consecuencias de lo que ha ocurrido con ese caso. Ella afortunadamente está viva, y ojalá ambos, bebé y madre, sobrevivan, pero no debió llegar ahí. Porque estamos hablando que desde el sábado que entra en contacto con una autoridad, hasta este sábado, ocho días, domingo nueve, lunes diez días. La ruta crítica es el sexto día aproximadamente, cuando la gente se va deteriorando. Si la gente pasó el octavo día y no entró en una crisis importante, se dice que tiene más o menos superado esa etapa crítica, aunque no se descarta que puede ocurrir algo después, pero esos días son fundamentales. Es una pena. Otro asunto, otro aspecto que da mucha tristeza, muchos pacientes del sistema público de salud deambulando detrás de una pinta, dos pintas o tres pintas de sangre. Toda la gente que aquí necesita sangre lo sabe, hay que hacer toda esa romería hasta conseguir la sangre, tienes que buscar donante, cuando el donante va y da su sangre, después tiene que pagar por la sangre, porque lo que se paga es el proceso. Vi que alguien me contestó y me dijo que había conseguido sangre en la clínica Abreu, ese siente que tiene dinero, evidentemente. Entonces, cuando nosotros estemos cómodos y tengamos recursos, tenemos que pensar que hay una parte de la población que no tiene esos recursos, que necesita conseguirlo en los estamentos públicos, en la Cruz Roja, necesita buscar los donantes y por eso vemos esos anuncios. Yo no veo la hora en que aquí se supere el tema de la sangre, que eso sea un mecanismo administrativo de los hospitales públicos y de las clínicas privadas, que se sabe, y aunque si una familia tiene necesidad de un donante, mira, hay un banco de sangre. Entonces, ese banco de sangre, que hay incluso un director nacional, sea operativo. Una inversión en ese sentido parece urgente. La otra cosa son los medicamentos de alto costo que se utilizan para pacientes enfermos de COVID. ¿Cómo puede ser que le den la receta a la familia para salir a lo que era un fin de semana? Eso se resuelve con llamadas oportunas. A mí me parece que todo eso es como metodología de trabajo, como burocracia, formas de trabajo, pero que tomen en cuenta a los pacientes, que sepan que esos pacientes necesitan asistencia, que esos pacientes si necesitan un medicamento, como va a ser que usted, a una gente que ni siquiera anda en la capital sabe, usted le indique eso para que salga para dónde. Eso es una cosa fácil de resolver. A mí me parece que eso es traumática la forma en que lo están viviendo. Hoy he conversado con varias familias que tienen el mismo problema con medicamentos, que tienen el mismo problema con las pruebas y demás. Debo decirle a la gente que no se quiere vacunar, que le dicen, bueno, cada siete días usted presenta una prueba PCR, el que tenga dinero para eso, usted sabe que es carísimo. El que tenga dinero para eso, para cada siete días. Serse una prueba, que hay gente que se hizo prueba para ir a bodas. Bueno, pues va a ser prueba para ir a trabajar, para ir a los centros públicos y privados, a centros donde haya aglomeración. La diferencia es que la mayor parte de las pruebas que en este país se hicieron para bodas fueron gratis porque fue el momento de acceso de todo el mundo y la gente comenzó a hacer pruebas, 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 pruebas hasta por curiosidad. Y eso fue lo que generó un hoyo económico importante en los recursos de la pandemia. Por eso lo quitaron y ahora usted tiene que pagar. Claro que usted tiene derecho a una prueba, todo el mundo, a través de la ARS, pero eso hay que dar muchísimos procedimientos. Primero usted tiene que hacerse una prueba que no es la PCR. Usted se hace su prueba de antígenos, que vale dos mil, más o menos. Si le sale positiva, se da que usted tiene COVID. Si le sale negativa, entonces, pues si se quiere determinar y salir de todas dudas, entonces es que tiene derecho a acceder a la prueba. Eso es como un tranque, un colador ahí, impidiendo que la gente llegue masivamente a pedir las pruebas a las ARS. Eso es así. No hay pruebas porque el Estado Dominicano la estaba pagando y ustedes saben que eso tiene un alto costo y sobre todo porque creo que en cierto modo aquí se llegó a abusar del uso de estas pruebas. Así que bueno, así yo quiero terminar esta parte correspondiente a lo que tiene que ver con COVID-19, que es un momento importante y la gente que sepa, si usted no tiene necesidad de estarse agrupando, respirando uno encima de otro, las medidas siguen siendo válidas. El uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. La gente se cansa de que se lo diga. Mucha gente está cansada y yo sé que el COVID cansa, pero yo vigilo porque hay momentos, miren, aquí tuvimos un momento que era de menos cuatro la positividad. O sea, una cosa, teníamos cuatro por ciento de positividad, pero ahora mismo ya estamos en 15. Entonces es más probabilidades de encontrarte con una persona que está afectada porque hay muchos factores para esa tendencia y ese incremento ojalá se pare ahí y eso va a depender de nosotros que se pare ahí. Hago una pausa. Hoy es el Día Internacional de la Niña. Cuatro niñas dieron esta mañana una rueda de prensa. Cuatro chiquitas de 15, 16 años, las cuatro. Vienen de Azoa, vienen de San Juan de la Maguana, Barahona. Niñas de nuestra región sur del país. Ahí la tienen ustedes. Cuando vengamos vamos a hablar un poquito sobre ellas porque tuve la posibilidad de estar con estas jovencitas durante dos fines de semana consecutivos y la verdad que me encantó la experiencia. Hacemos este cambio. Gracias. Gracias.